hola muchachos cómo están estamos trayendo el resumen del día 2 de la blizzcon y en particular sobre la charla de desarrolladores que hubo de diablo 4 y vamos a hablar de las cosas que se profundizaron de lo que habíamos mencionado el vídeo del día 1 que lo tienen en un vídeo anterior hablaron de cosas que se iban a hacer a corto mediano y largo plazo y han profundizado sobre cada uno de estos temas vamos a ver qué cosas se ha dicho primero que nada empezaron con el tema de la expansión de diablo 4 y no avanzaron mucho sobre esto se nota que todavía es algo que viene muy muy en pañales que recién está empezando que recién están empezando a entender a dibujar todo esto y a concretizarlo no se ha mostrado gameplay no se ha mostrado fechas no se ha dicho nada más de que viene para finales de el 2024 del próximo año y de que vienen una temática de la jungla recordando a curas que es temática del diablo 2 que viene una nueva clase pero que no este no han dicho cuál es no han mostrado cómo va a ser lo único que han dicho es que va a ser una clase nueva que nunca antes se había visto en diablo 4 así que la gente que estuviera especulando sobre que iba a ser el paladín o que se iba a ser el médico brujo no va a ser ninguna de esas clases como tal se siente todavía de que falta bastante trabajo sobre esto y que van a mencionar esto más adelante en futuras charlas de desarrolladores pero como viene a largo plazo todavía yo tampoco esperaba que mostraran mucho sobre este tema en particular luego de eso profundizaron sobre lo que viene para la temporada 2 todavía que estamos jugando actualmente para el 7 de noviembre este martes que viene van a venir el tema de los anillos únicos que van a traer poderes de la temporada 1 estos anillos únicos van a ser 5 en total va a ser uno por cada clase y se van a poder conseguir conseguir matando a barchan para poder matar a barchan que es uno de los uber jefes que se encuentran en el juego uno de los primeros que nos enfrentamos en el juego necesitamos hacer misiones del árbol de susurros y haciendo estas misiones podremos conseguir materiales para poder pelear contra barchan y tendremos la chance de poder conseguir uno de estos cinco anillos únicos que van a venir vienen de la temática de la temporada 1 de los corazones malignos y vamos a poder encontrar estos anillos tanto en estándar como en temporada así que la gente que no le gusta mucho jugar el tema de las temporadas puede disfrutar de una buena vez también con este tema de farmear estos anillos para poder hacer tu build mucho mucho más fuerte se agregó un anillo para el nigromante que lo que hace es que activa de manera automática en la convocación de esqueletos la explosión cadavérica y los arcillos cadavéricos que lo que hacen es juntar a los enemigos eso es súper útil para este la build para varias builds del nigromante como tal y era uno de los corazones más usados en la temporada anterior para el bárbaro se ha agregado un anillo que lo que hace es que incrementa el daño de martillo ancestral que son habilidades del bárbaro incrementando el daño de golpe crítico con este anillo en particular y dándole bastante generación de recursos también al bárbaro para que pueda atacar constantemente ese anillo está muy muy bueno incita bastante a crearse un bárbaro creo yo que me voy a crear un bárbaro porque está bastante divertido otra cosa que también se agregó fue para el pícaro un anillo que lo que hace es que pone una trampa que atrae a los enemigos y luego de eso explota y hace daño a los enemigos que ha atraído también está bastante interesante este anillo de trampa para el pícaro también se ha agregado un anillo para el druida que lo que hace es que junta a los enemigos en un solo sitio y luego hace daño de daño físico a los enemigos alrededor de él lo cual está también bastante bastante general porque el druida tiene muchas habilidades de mucho daño pero que no tiene tanta movilidad a no ser que te hagas alguna especie de configuración especial hay un druida que salta entre los enemigos pero fuera de ese tienes que moverte e ir matando enemigos poco a poco yo había armado hace un tiempo la build de este el bárbaro de cachetadores que era como que de garra de rayo que era muy divertida y si podemos juntar a los enemigos con esto es muchísimo muchísimo más divertido jugar con esa build por ejemplo y con otras builds más y también se está agregando la el anillo para el mago que lo que hace es que incrementa el daño elemental del mago por cada tipo de habilidad elemental que vaya haciendo hace daño de frío fuego rayo y vas incrementando más y más tu daño lo cual viene bastante bien para cualquier tipo de configuración de mago y este por ejemplo builds como muro de fuego o builds como este fireball que subí hace poco que no tienen tanto daño como este la build de rayo globular van a poder incrementar muchísimo más su daño y poder tal vez ser un poco más atractivas para la gente que estaba acostumbrado al daño brutal que tiene rayo globular y poder variar un poquito más con este tipo de builds luego para el 5 de diciembre se está agregando este cambio de calidad de vida en el ocultista que lo que hace es que cuando quieres cambiar una opción por otra al momento de personalizar un ítem que tengas te va a mostrar la lista de opciones que te pueden salir cambiando una opción en específico esto es bastante útil porque no tenemos que cambiar las opciones a ciegas y esperando que nos salga alguna cosa buena acá podemos ver estas son las listas de opciones que van a salir al cambiar esta opción me conviene no me conviene en base a la cantidad de oro que ya estoy gastando básicamente eso no me gusta mucho la disposición del cuadro como que tapa el propio cuadro que está atrás donde estamos viendo la lista de opciones que estamos pudiendo cambiar hubiese gustado que estuviera aquí al costado como en el diablo 3 porque esto de acá me recuerda bastante al diablo 3 tenía un método de crafteo similar pero bueno han decidido hacerlo así es mejor que nada por ahora tenemos eso otra cosa que también van a estar agregando en esa misma fecha va a ser el calabozo de lord sir que es el jefe de la temporada 2 a quien ya habíamos vencido pero ahora van a tener una versión mucho más difícil de vencer y para lo cual vamos a tener que tener completo todo nuestro diario de temporada no solamente las cosas que nos dan los premios que nos desbloquean los premios del diario sino completar todas las misiones que nos hayan dado el diario de temporada una vez que hayamos completado todas esas misiones del diario podremos ir con el ocultista y desbloqueará 25 recetas nuevas para poder hacer sigilos que nos permiten entrar a calabozos y esto nos va a servir para hacer un calabozo especial que es para enfrentarnos al lord sir nos pide los mismos materiales que para poder hacer un sigilo no normal y cuando lo tengamos hecho podremos abrir este portal para poder entrar al calabozo especial del lord sir donde tendremos que matar varios enemigos y hacer lo que sea que nos pida hacer en sus dinámicas recuerden que para poder hacer estos calabozos todo esto va a estar en nivel 100 con enemigos de nivel 100 para arriba o sea vamos a seguir subiendo a medida que vayamos haciendo calabozos de mayor nivel y si tenemos suerte en completar estos calabozos tenemos la chance de conseguir este nuevo glifo especial que lo que hace es que nos da muchísimo daño básicamente nos da 2% más de daño por cada punto de core stat de atributo especial de nuestra clase de estrés a fuerza a voluntad y en la parte de abajo el radio del glifo incrementa el efecto de los nodos raros un 50% y puede esto seguirse incrementando a medida que el glifo va subiendo de nivel y básicamente es eso de lo que va a tratar la mecánica de lord sir han dicho que va a ser de manera temporal hacer este evento de lord sir así que no necesariamente vamos a encontrarlo en la siguiente temporada no necesariamente lo vamos a encontrar tal vez durante toda la temporada vamos a tener un tiempo determinado que todavía no han dicho cuánto va a ser para poder hacer este evento, conseguir este glifo y básicamente llevarnos este beneficio básicamente va a ser completar el diario, craftear un sigilo de nivel 1 jugar el sigilo de nivel 1, completarlo y conseguiremos varias cosas desbloquemos la receta para poder hacer el sigilo de nivel 2 así que no tendremos todas las recetas de los sigilos del nivel 1 al nivel 25 de manera inmediata tenemos que progresar poco a poco así que eso está genial tienes que demostrar que puedes hacer el contenido 2 para hacer el contenido 3 podremos conseguir este glifo especial para poder ponerlo en nuestro personaje e irlo mejorando y tendremos un tótem de subida de nivel para este glifo al acabar el calabozo y poder subir nuestro glifo especial que nos están dando o subir otros glifos que ya tenemos con muchísima muchísima experiencia lo cual va a hacer que subir nuestros glifos a nivel 21 sea mucho más rápido, más dinámico, más divertido creo yo luego de eso hacemos el sigilo del nivel siguiente completamos ese sigilo, volvemos a conseguir lo anterior o sea, el glifo si es que no lo hemos conseguido, el glifo especial el material para hacer el siguiente calabozo y subir de experiencia los glifos que tengamos o el glifo especial que tenemos y volvemos a repetir esto entonces esto es una nueva cosa más que hacer en el endgame aparte de todas las cosas que ya tenemos y eso me parece bastante bien luego de eso hablaron de un evento más en diciembre que va a ser para el 12 de diciembre, el evento de navidad como tal en donde vamos a tener que enfrentarnos a un jefe especial para poder conseguir diferentes tipos de premios esto se va a hacer a través de una dinámica que se va a hacer en la zona de Simas Quebradas o Fractured Peaks se llama en inglés en donde todo va a estar cubierto de nieve y van a haber eventos especiales que tenemos que hacer para poder enfrentarnos a este jefe encontraremos en la zona este tipo de eventos enemigos básicamente en esa zona que tendremos que pelear contra ellos y matarlos hasta poder encontrarnos con el jefe de este evento especial de diciembre y mostraron un poco de gameplay de estos eventos que básicamente son como una especie de reciclado de eventos que ya tenemos en otras zonas solo que con una temática de nieve y ese tipo de cosas nos mostraron que tan difícil va a ser el encuentro con el jefe ahí podemos ver algo de gameplay no se ve que lo mate de un golpe pero probablemente si sea un encuentro relativamente sencillo si fuera un encuentro difícil o al menos retador divertido me encantaría pero lo más probable es que sea algo como que encuéntralo, mátalo y completa el evento como tal lo cual no está mal siempre y cuando tenga algo por hacer este tipo de eventos y si vamos a tener algo que son ítems cosméticos básicamente vamos a llevarnos ítems cosméticos para cada clase efectos de escudos, hachas, bastones, ballestas y ese tipo de cosas y también adornos para la espalda de cada clase con la que querramos jugar no se si estos skins vamos a tener que hacer este evento con cada clase si es que queremos reclamar cada uno de estos skins lo dirán en su momento que va a ser para el 12 de diciembre y básicamente de eso se trata el evento de navidad como tal de encontrar a este nuevo jefe lo cual está bien nos da un motivo más para loguearnos el 12 de diciembre y poder hacer este tipo de actividades luego de eso se habló sobre la temporada 3 que aún no sabemos de qué va a tratar aún no sabemos el nombre que va a tener pero sí sabemos que va a haber el tema de la competencia de los rankings semanales se va a hacer una especie de calabozo semanal en el que podremos entrar en solitario o en grupo y tendremos que juntar una cantidad de puntos al completar este calabozo ya sea por matar enemigos o por hacerlo en menos tiempo todavía no dejaron muy claro cómo va a ser esa situación pero una vez que tengamos eso podremos apreciar este ranking donde tendremos la cantidad de puntos aquí podemos ver que uno tiene 32 mil puntos y está primero otro que está en el puesto sexto tiene 28 mil puntos y podemos ver que podemos separar este ranking por clases acá están las cinco clases podemos ver si el ranking de dos jugadores de tres jugadores o de cuatro jugadores y también dijeron que se podía filtrar por plataformas acá tenemos esto si quieres ver tu competencia con gente de consola o con la gente de solo PC la competencia global o con hardcore y ese tipo de cosas para este tipo de rankings en base a esos rankings se van a dar unos premios que son como unos distintivos son los marcos de retratos por haber llegado a un nivel específico en estos rankings en el top 10, top 20, top 30, top 1000 y cosas por el estilo estos marcos de retrato los ganas junto con estas insignias que también te van a dar dependiendo de en qué top te encuentras y se resetean cada semana así que cada semana tienes la chance de llevarte este marco de retrato lo que yo asumo es que si ya pasó la semana también los que se llevaron ese retrato lo pierden y tienen que volver a competir para poder volver a ganarlo lo cual me parece genial un contenido de este estilo creo que esta opción de poder fanfarronear un poco de yo tengo mi marco de retrato de esta semana de haber estado en el top 1000 o mi símbolo de haber llegado al top 1000 en estas competencias ya sea grupales o en solitario me parece genial me parece muy divertido me parece algo que te motiva a también armar un personaje distinto a querer hacer algo adicional de mejorar a tu personaje un poco más para poder rankear un poquito mejor que tus amigos o que la gente del propio ranking como tal también mostraron este cuadro en donde se podía ver el ranking individual por ejemplo esta persona estaba en ranking 22 acá estaba su símbolo de 4 jugadores cuánto también había sacado de ranking grupal que tenía 16 mil puntos y este el emblema que se estaba llevando y los premios adicionales que te pueden dar te dan 4 alijos por haber llegado a un puesto en el ranking y supongo que si estás en menos puestos te llevas diferentes tipos de alijos o diferentes tipos de premios aquí se puede ver que esto es de la semana 4 así que cada semana podrás ver los rankings y siempre puedes volver a los rankings de las semanas pasadas para decir como que yo estuve en la semana 1 en el ranking en la semana 2 en la semana 3 y así consecutivamente luego de eso se hicieron preguntas de parte del público a los desarrolladores fueron pocas preguntas y fueron contestadas en ese mismo momento un resumen de esas preguntas fue va a haber un contenido intermedio entre llegar al nivel de mundo 4 y pelear contra Overlily porque Overlily se siente como que muy fuerte a diferencia de hacer nivel de mundo 4 y hacer algunos Dungeons de nivel alto por ejemplo y la respuesta fue que sí y lo hemos podido ver básicamente con lo que han estado mostrando ¿no es cierto? nos están dando eventos nos están dando calabozos nuevos glifos nuevos ítems legendarios únicos y cosas por el estilo hay cosas adicionales que están colocando para rellenar ese espacio entre lo más difícil entre comillas que tiene el juego y otras cosas más abajo para poder tener algo más que hacer y sentir que hay más variedad dentro del juego también preguntaron sobre el tema de las temporadas y las expansiones si esto iba a afectar cómo se desarrollan las temporadas al momento de haber expansiones o si ya no van a haber temporadas esto supongo que es porque hay mucha antenuela que está jugando Diablo y que no entiende muy bien el tema de las expansiones que es algo core dentro del juego como tal y que le da bastante vida el hecho de que hayan nuevas temporadas cada tanto tiempo perdón nuevas temporadas cada tanto tiempo y dijeron que sí que o sea que básicamente van a seguir habiendo temporadas vamos a tener nuestro diario de temporadas y todo lo demás pero también va a haber contenido para la gente que se le gusta jugar en estándar como el tema de que están agregando estos anillos únicos tanto para estándar como para temporada dándonos algo que hacer a la persona que le guste hacer un contenido u otro contenido y la expansión va a ser también básicamente lo mismo no puedes poder jugar la expansión si quieres en temporada o si quieres en estándar para seguir jugando con los personajes que tú ya tienes hablaron también sobre el tema de los armarios de poder guardar perfiles de personajes para poder cambiar entre una build y otra los que han jugado Diablo 3 entenderán esto un poco mejor porque es un poco triste armar un personaje tener tus ítems tener todo bien y después decir quisiera armarme esta build por ejemplo en mi caso que me armé la build de rayo con el mago y ahora quiero armarme una build de fuego cambiar entre una build y otra es básicamente abandonar la build anterior y ya no poder jugarla o al menos no jugarla tan rápido si es que quieres volver a colocártela porque tienes que cambiar muchas cosas dijeron que si están trabajando en esto que han escuchado a la comunidad que saben que es lo que queremos pero que no es fácil implementarlo dentro del juego y que va a tomar tiempo no han dicho una fecha exacta de cuando lo van a implementar pero saben que nos interesa y saben que deben ponerlo eventualmente también hablaron sobre el tema de el acero viviente que es un material que sirve para poder invocar a uberduriel que es como una especie de fierros que se consiguen haciendo la maría infernal abriendo unos cofres de 300 esquirlas de maría infernal dijeron que si van a haber más formas de conseguir estos materiales porque es como que lo más pesado o más difícil de conseguir esperar a la maría infernal juntar las esquirlas encontrar estos cofres de 300 y conseguir ese material para poder hacer uberduriel que como que es lo que más te detiene para poder hacer a uberduriel y poder farmearlo dijeron que si están trabajando en ideas o en métodos adicionales de poder conseguir más acero viviente y poder invocar al jefe que lo tira y poder por ende invocar a uberduriel más seguido en un paréntesis yo creo que esto no me gusta tanto yo creo que el hecho de que uberduriel tome un tiempo en poder invocarse o sea que tengas que hacer una cosa y otra que tome su tiempo en poder hacerlo es parte de la diversión del juego de ir consiguiendo esto creo que si alguien lo siente pesado o aburrido es porque solamente tenemos a uberduriel como un jefe que todo el mundo quiere hacer hubiese sido un poco más interesante que los uber únicos hubiesen estado repartidos entre todos los uber jefes en lugar de que solo los tuviera uberduriel y que te sientas obligado solo a hacer ese espero que con el paso de las temporadas o vayan agregando más uber jefes a los cuales tengas que ir para poder conseguir tal o cual ítem y que aunque tome un tiempo en encontrar a este uber jefe sea divertido y sientas que hay una variedad de cosas que estás haciendo en lugar de solo tener que centrarte en un uber jefe para poder conseguir algo y también siento que uberlily te está siendo desperdiciada fuertemente porque la matas es más difícil que uberduriel pero no te tira nada que sea valioso como tal para poder conseguirlo esa fue una patinada muy muy fuerte creo en esta temporada 2 el tema de que uberlily no te tire nada en especial o algo super poderoso luego de eso también hablaron sobre el tema de la itemización de cómo hacer más fácil armar ítems o sea mover las opciones a tus ítems construir builds encontrar más fácil los aspectos legendarios que a veces uno abre tu inventario lleno de cosas y te demoras dos años en tratar de encontrar algo que sea útil y a veces simplemente vendes todo porque ya te duele la cabeza y no quieres reventarte mucho pensando qué cosa sirve y qué cosa no dijeron que están trabajando en eso que están pensando en eso hablaron muchas cosas bastante genéricas al respecto pero no dijeron algo en concreto como tal fuera de que dijeron que están pensando en que los aspectos legendarios una vez que los extraes de un ítem y se ven como un ítem en tu baúl de aspectos puedan guardarse directamente en el códex y esto sería bastante útil porque te ahorraría espacio en el inventario y no solo eso sino que también te permite acceder más fácil a los aspectos y saber cuáles tienes y cuáles no tienes y cosas por el estilo no han dicho si va a ser que puedes guardar un aspecto legendario infinitos aspectos legendarios esto lo aclararán a futuro pero dijeron que esta es una de las cosas que quieren implementar para que la itemización sea un poco más fácil y un poco más entretenida de poder hacer a tus personajes y básicamente esto ha sido todo lo que presentaron en la BlizzCon de nuevo como estaba diciendo al inicio no ha sido como que una gran cantidad de contenido pero creo que hay contenido que están mencionando de todas maneras se siente un poco plano para haber sido la BlizzCon y que presentaran esto que pudieron haberlo presentado en una especie de charla de desarrolladores común y corriente pero sería mezquino decir que no están agregando nada o que no hay cambios positivos dentro del juego creo que están agregando contenido que invita a volver a jugar yo sentía que la temporada 2 para mí también ya había acabado pero ahora que sé que vienen los anillos este martes los anillos únicos y de que pueden potenciar al mago que estaba queriendo armar o que están potenciando muy fuerte al bárbaro me invitan a querer armarme un bárbaro y ahora pues voy a armar un bárbaro y me armaré una build con ese anillo que le van a dar al bárbaro y todo lo demás me da rejugabilidad después habrá que ver también cuando sale el evento de diciembre cuando sale Lord Seed quiero ir a pelear contra Lord Seed quiero sacar mi glifo especial de Lord Seed quiero ver que tanto potencia mi build que ya tengo y que otras builds pueden aparecer a partir de estos de este glifo nuevo y todo lo demás y que tan difícil va a ser Lord Seed si es tan difícil como dicen que va a ser y si puedo hacer el del nivel 25 entonces eso es positivo eso es bueno a mí me alegra que estén agregando ese tipo de cosas porque uno están trabajando en cosas a largo plazo como la expansión a mediano plazo como la temporada 3 que me gusta mucho lo del tema del ranking pero también me dan un motivo para volver a loguearme en el juego ahorita o sea en los siguientes días en las siguientes semanas y eso está bien me da un valor de replay bastante bueno y que es algo que estamos pidiendo bastante más contenido de Endgame que todavía todavía está bastante verde pero veremos qué va a ir pasando con esta temporada todavía dos que van a seguir sacando cosas la temporada 3 y las que siguen hasta la expansión que viene para finales del próximo año y nada muchachos como siempre yo siempre doy mi opinión nunca les digo qué cosa deben pensar ustedes si les gusta genial si no les gusta también si quieren jugar otra cosa jueguen otra cosa qué les ha parecido esto si les parece algo positivo si sienten que todavía les falta mucho el juego si todavía no les llama mucho la atención la situación en la que se encuentra siempre y cuando te digan las cosas en buena onda me agrada leerlos en los comentarios y nada muchachos ojalá que este video haya sido de su agrado nos estamos viendo en un próximo video un abrazo para todos cuídense nos vemos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.